Hola ministra, ¿qué tal? Quería preguntarte que después de haberse enfrentado a Calahorra, a Sudelano y a Celta B, ¿llega el Badajoz? ¿Es quizás un poco de los cuatro contrincantes el de más entidad, el que más hace el conocimiento para el Depo, en el que se va a poder calibrar un poco más las fuerzas de este Depo? Bueno, lo que está claro es que nos enfrentamos a un rival que tiene a priori el mismo objetivo que nosotros, que es pelear por ese ascenso, porque sus números están ahí, el año pasado en 24 partidos hizo dos derrotas, que es dificilísimo en la categoría, este año lleva tres partidos, no ha perdido ninguno, no ha encajado ningún gol en contra, el inicio que han tenido es muy bueno, tienen muy buenos jugadores y será difícil, no quiere decir que los partidos que hayamos jugado hasta ahora no lo sean, porque en la primera jornada nos enfrentamos al Celta que luego no ha perdido, en las siguientes jornadas, bueno, al final hay que afrontar cada partido con mucha tranquilidad, sabiendo la dificultad que van a tener todos ellos y nada, contentos de cómo ha ido la semana y de afrontar un nuevo red. Adelio Cantal, ¿qué ha de nacer? Buenos días, hola Borja. Buenas. Te quería preguntar por, bueno, pues este nivel de existencia que se ha creado, ¿no?, con el Depo, gracias a vuestro buen trabajo, este inicio tan imponente, si tienes miedo que se entienda que va a ser todo así y que se os exija la excelencia, incluso también cómo gestionáis el piropo constante que se está recibiendo. Bueno, para mí personalmente no ha cambiado nada, es decir, el nivel de exigencia que nosotros nos hemos marcado desde el inicio va a ser siempre el máximo, ganemos, perdamos o empatemos. Sí que es verdad que hemos tenido un buen inicio, que el equipo, los tres primeros partidos nos ha respondido bien, pero ya sabéis el mismo mensaje que mando siempre, hay que tener cautela, hay que seguir trabajando como lo estamos haciendo, afrontar cada semana como un reto nuevo y, bueno, tranquilidad y es larguísimo, quedan 35 jornadas, o sea que está todo por decidir y nada, empezar bien no significa que vayas a acabar bien ni empezar mal, significa que no lo vayas a terminar. Bien, es ir semana a semana, partido a partido e intentar sumar todas las semanas, que eso sí que es muy importante. Jorge Lema, ¿qué diablos? Sí, ¿qué tal, míster? Muy buenas. Parabasso do Badajoz, sobre todo sus números do ano pasado, pero es un equipo que en poco se parece, no, a rayas blanquinegras, es poco más, cambiaron moitísimos jogadores, cambio de entrenador, non sei que puideches ver, es echará esa sensación de que cambiou tanto como parece por los nombres o sigue conservando pues esa esencia do ano pasado, o estilo de... Bueno, arriba al final Gorka estaba el año pasado, Clemente estaba el año pasado, aquí no estaba el año pasado, Otegi estaba el año pasado, es verdad que han hecho cambios pero hay jugadores que continúan. Bueno, es un equipo que el año pasado estuvo a un nivel altísimo, porque ahí están sus números y este año han empezado al mismo nivel, no ha encajado en tres semanas, que en la categoría es muy difícil, igual que nosotros, y será un partido muy disputado, porque como he dicho antes, ellos tienen muy buenos jugadores, nosotros también, y será un partido de tú a tú, que jugando aquí en casa con el apoyo de nuestra gente, como cada semana pues vamos a ir a por los tres puntos y a intentar seguir evolucionando como equipo, claro. Hola Mister, ¿qué tal? Buenas. A priori sois dos equipos que no habéis encajado, que defendéis muy bien en estos primeros compases de Liga. ¿Crees que el partido se va a decidir en los pequeños detalles de las áreas o dónde crees que puede estar el desequilibrio para que al final la balanza caiga para uno o para otro? Bueno, pues sinceramente no lo sé, está claro que cuando empieza un partido nuevo las áreas siempre marcan la diferencia, al estar más o menos acertado, independientemente del rival, el que tenga mayor número de acierto en las dos áreas puede ser el vencedor, nos enfrentamos, vuelvo a insistir, a un muy buen rival y yo creo que nosotros al final tenemos que intentar hacer nuestro partido igual que ellos, somos dos equipos que nos gusta tener buen trato con el balón, que nos gusta defender con la pelota, que somos valientes en cuanto a los riesgos con la pelota en el inicio. Bueno, quien tenga más momentos de agresividad con el balón, quien tenga más momentos de situaciones donde someta al contrario, creo que puede ser determinante, porque eso te va a acercar a las áreas. Entonces, bueno, a ver qué nos depara, seguro que es un partido bonito. Bueno, en el día a día hay una situación que no deja de llamar la atención, que es la de Celso, que no tiene ficha, que no tiene un dorsal y que, bueno, pues sigue trabajando con vosotros. No sé cómo lo estás viviendo tú a nivel personal, cómo lo está viviendo el vestuario y cómo lo ves a él. Tampoco sé si has hablado algo directamente con él después de la vuelta de los partidos de su selección. Bueno, yo a nivel, el vestuario no lo sé, creo que es más pregunta para ellos. Yo a nivel de entrenador con total normalidad, es un miembro más de la primera plantilla, entrena con total normalidad. Bueno, yo no le veo ninguna situación anómala. Ya sabéis que eso es un tema que está manejando el club. Yo cuando vino de selecciones, como siempre he hecho, le pregunté por cómo estaba allí, sus sensaciones. Un trato súper cordial. Es que ya os he dicho que de Celso no puedo tener ni una mala palabra a nivel profesional ni personal. Entonces, el trato es el mismo que a cualquier otro jugador, como ya estáis viendo. Sí, los números evidentemente son incuestionables, nueve goles a favor, ninguno en contra. Pero de esas dos estadísticas, ¿de cuál estás más satisfecho o cuál consideras incluso más importante para lograr el objetivo? ¿La capacidad que está teniendo el equipo de hacer gol o la capacidad que tiene el equipo de dejar la portaria a cero? No sé cuál consideras más importante a largo plazo para conseguir el objetivo de las tres. Bueno, yo creo que van un poco unidas. A mí, que personalmente me gusta el fútbol de ataque, que mis equipos tengan facilidad para llegar al área. Creo que es más fácil conseguir los objetivos cuando atacas que cuando defiendes. Pero que el equipo tenga esa capacidad o ese sufrimiento que lleva en determinados momentos del partido me enorgullece por el perfil de jugadores que tenemos, porque no es fácil, porque se agarra a los partidos cuando no lo está pasando bien, porque tienen un número de registros muy amplio para variar situaciones defensivas y ofensivas. Bueno, yo creo que es un conjunto. Encajar y hacer goles siempre es muy bonito porque se celebran y yo prefiero eso. Pero, bueno, estoy contento en líneas generales con el equipo sabiendo que hay margen de mejora y que llegará un día en que las cosas no nos salgan bien. Cuanto mal lo retrasemos, pues mejor, porque nos va a ayudar en cuanto a puntuación. Pero, bueno, ya me conocéis. Es darle normalidad a todo lo que ocurra en el día a día y trabajar, trabajar y llegar en buen momento a marzo y abril, que siempre os hablo de esos meses, que será cuando se decida todo lo que pueda ocurrir en el futuro. Sí, Borja, yo te quería hacer una doble cuestión. Por un lado, sobre Juan Carlos Menudo, cómo lo ves, si ya lo ves, pues en disposición de poder al menos estar en esa convocatoria después de la lesión. Y luego otro nombre propio que desde luego ha llamado la atención en el lateral derecho. El otro día, pues no fue titular Alberto Benito. Y, bueno, colocaste ahí a un futbolista que, bueno, al menos en su trayectoria reciente no destacó o no jugó demasiado en esa posición. Quería que me hablaras un poco de eso, por qué tomaste esa decisión, si es que no viste bien a Benito todavía, si no se ha recuperado de la COVID que pasó. Y también el caso de Menudo. Gracias. Bueno, Víctor, el año pasado en Sabadel todo el año actuó ahí en ese carril derecho. Es verdad que ellos, su sistema era de tres centrales con dos carrileros muy largos y lo hizo muy bien y casi toda la temporada allí. Entonces sabíamos que era un jugador que nos podía dar esa versatilidad y esa profundidad en ataque y optamos por él porque el plan de partido nos podía llevar a situaciones donde él fuera a ser protagonista. Y el tema de Menudo. Menudo ha entrenado ayer una parte hasta donde quisimos, hoy ha entrenado con normalidad y, bueno, sus sensaciones son buenas, así que entrará en convocatorio. Bueno, justo hablas ahora del caso de Menudo. Tuviste la baja de Jaime, la de Trigy. Lo que sí es cierto es que parece que, a diferencia también de otros años y de otros equipos en la categoría, si estás basando en una profundidad de banquillo, ¿no? Que supongo que eso también va a marcar diferencias a lo largo de una temporada como esta. Sí, estará claro que al final tener muchos jugadores de un nivel parejo, donde cada día en los entrenamientos se aprietan entre ellos, se exigen entre ellos, el nivel de autoexigencia de la plantilla es muy amplio porque están advertidos desde el primer día que va a haber cambios, que nadie se puede relajar, que somos muchos jugadores y creo que todos se tienen que sentir útil y cada uno tiene que encontrar un rol dentro de la plantilla. Estoy muy contento con todos ellos, todos van a tener su momento dentro del equipo y lo que tienen que hacer es cuando les llegue el momento a hacerlo bien. Fantástico, es decir, tenemos jugadores lesionados, pero tenemos jugadores que lo pueden hacer igual de bien que los que están lesionados, o sea que no hay ningún problema. A todos nos gustaría no tener ninguna baja, a todos los entrenadores seguro, pero forma parte de nuestro día a día, de intentar que todo jugador se encuentre en disposición del míster, que tenga esas ganas por poder jugar 10 minutos, 50 o 90 al día que le toque y el que se desvíe de ese camino, pues será el que tenga problemas, pero de momento vamos todos en el mismo vagón y estoy encantado con la plantilla y con su predisposición al trabajo. ¿Y cierre a Javitores o de Valeria? A más un poco del inicio del deporte, ¿te estás sorprendiendo un poco la distinción del campeonato? En tanto, en tanto a categorías, hay pocas armadas disputadas, ¿te estás sorprendiendo algo de un equipo mejor que no te esperabas, estamos arriba o contrario? De momento, creo que no, vaya. Al final, todos los equipos que estamos en este grupo el año pasado, pues Calahorra el año pasado jugó playoff, Badajoz jugó playoff, Logroñés viene de descender, Racing es uno de los grandes de la categoría, no quiero dejarme a ninguno, Majada Onda hace dos años estaba en segunda A, es un grupo muy igualado, Unionistas hizo una campaña espectacular el año pasado y sigue ahí este año, con cambios, todos al final hemos sufrido cambios respecto al año pasado, pero ya me habéis escuchado siempre que va a ser todo muy igualado, entonces hay muchos equipos que han empezado bien, que están ahí, hay otros equipos que igual no han empezado tan bien, pero van a estar ahí arriba, creo que hay máxima igualdad, los partidos que ya he visto alguno más, cada vez vas viendo más partidos y los ves muy igualados, mucho 1-0, mucho 0-0 en alguna situación, 2-1, o sea, está todo muy apretado, hay que ir haciendo, como digo yo siempre, preocuparnos de nosotros mismos, ya habrá tiempo de mirar la clasificación, que ahora mismo para mí es anecdótica, o sea, en la jornada 3, hacer cábalas o mirar la clasificación, creo que no nos estaríamos haciendo ningún bien, así que paciencia, como digo yo, buenos alimentos y que las cosas vayan funcionando. Muchas gracias, míster. Nada, a vosotros.